El Calabazo Viejo El Calabazo Viejo El Calabazo Viejo Chuma hizo cantar su cuerno No se empezó a corretear Solo quería un pretexto Pues le gustaba matar Por asaltos y secuestros ya le contaban los días Además porque su cuerno quebró muchos policías Adiós a los pinos reales, mis recuerdos a Mainopa Y esa línea divisora de Chihuahua y de Sonora Cuando dejó su avioneta Ya lo seguía un pelotón Chuma hizo cantar su cuerno Pero esta vez le falló Y así termina el corrido La muerte se lo llevó Quedamos con el corridazo de Chuma, pariente Arriba mucho acá, viejo Vínese macizo Chuma hizo cantar su cuerno Chuma hizo cantar su cuerno